Hola amigos de Cómo cocinar sin morir el intento Vamos a hacer una merienda que se basa en magdalenas de naranja y leche de Star Wars Está claro que la ha pedido mi hijo Bueno, para las magdalenas voy a dar la receta para 24 unidades y necesitáis media naranja de zumo 4 huevos 200 gramos de azúcar 200 gramos de aceite de girasol harina de repostería, otros 220 un sobrecito de levadura y sal ¡Empezamos! Lo primero que vamos a echar es nuestra media naranja con la piel incluida ponemos los 4 huevos 200 gramos de azúcar y ahora ya ponemos la tapa con el cubilete los que la estamos haciendo con la batidora por lo mismo batimos los de la Thermomix son 3 minutos a velocidad 5 mientras que eso está triturándose bien vamos a ir engrasando nuestros moldes ya sabéis, lo podéis engrasar con mantequilla como hago yo, con aceite nos dice que mantengamos el cubilete puesto y sigamos girando 2-3 minutos a velocidad 5 ahora, ya que hemos terminado quitamos la tapa y echamos los 200 ml de aceite de oliva 15 segundos velocidad 5 y ahora ya solo nos falta la harina 220 que va dura que se me olvida y aquí hice un pellizquito de sal a quien le guste yo nunca le suelo echar pellizquito de sal bueno, ahora sí que sí 8 segundos velocidad 6 mezclamos todo bien en vuestros moldes que estéis utilizando los vais echando poquito a poco acordaros de no llenarlo entero que si no, cuando suba se os va a pasar ¿vale? así como dejando un trocito para que suba así todo ¿veis? ya lo tenemos todo yo incluso lo he rellenado de más así que supongo que se van a salir un poco y lo que voy a hacer ya que estamos haciendo la merienda Star Wars se la voy a colorear ¿me acordáis? de mis colorantes del cumpleaños me voy a ponerla un poquito de color sí, le voy a echar como una guatita y la muevo un poquitillo se lo resuelve así 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 que vayan cogiendo un poquito de cala venga, cien cala ¿se no queréis? y si no queréis pues ¡Suscríbete! 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 Nos dicen que tenemos que dejarla reposar 30 minutos en el frigorífico, pero como vosotros veréis son las 7 y mi hijo tiene que merendaz, así que este paso no lo saltamos. Precalentamos el horno a 250 y espolvoreamos azúcar por las magdalenas, así que cojamos un pellizquito de nuestro azúcar y las vamos echando así. Esto para cuando suba se quede como la magdalena que compramos con el azúcar tan rica. Y ahora tenemos que meterlo unos 15 minutos, 220, arriba y abajo, ¿vale? Venga, esto está subiendo, queda a gustito, mientras que hago que suba esto, que ya le quedan unos pocos minutos, vamos a hacer el batido de Star Wars, el batido es muy fácil. La ponéis leche, la que usáis, nosotros usamos sin lactosa, desnatada. Vaso y medio. Bueno, ha venido mi hijo a rectificarme, no es batido de Star Wars, es leche de Star Wars, que dice que si hay algún fan de Star Wars que me esté escuchando se va a enfadar. Así que nada, vamos a hacer la leche de Star Wars. Es muy sencilla. Medio litro de leche. Una cucharadita de azúcar. Media cucharadita de esencia o aroma de vainilla. Y por supuesto, colorante azul, que la leche de Star Wars es azul. Cerramos, la ponemos en nuestra batidora. Y ya está amigos, ya tenemos la leche de Star Wars tan sencillo. Y si tenéis niños frikis como el mío, va a ser una merienda espectacular. Mirad amiguitos como han quedado las magdalenas. Al final, no se me han salido perfectas. Y así, en un momentico, tenéis una merienda friki. Con la leche de Star Wars y las magdalenas de colores. Espero que os guste.